Informativo Mira TV de Desarrollo Social de la Alcaldía del Municipio de Huaycaipuro. Ella, bueno, tiene bajo su responsabilidad una gran cantidad de direcciones y acciones desde la perspectiva social, como el área de la salud, deporte, cultura. O sea, es bastante decir para una sola persona asumir esta responsabilidad. Sin embargo, bueno, ella, pues, ha hecho un trabajo súper profesional, dedicado y arduo de lo que vamos a estar hablando. Pero en este momento, muy especialmente, de dos aspectos interesantes que se están desarrollando. Uno, que todavía está en proceso, el tema del récord Guinness para el tequeño más largo del mundo. Y además, prontamente van a estar desarrollando una cantidad de actividades en base al mes rosa que aún está, bueno, estamos en pleno proceso sin terminar el mes rosa. Así que, bienvenida, Dailin. Gracias por estar aquí. Un placer saludarte. A ti, mi amor. A ti, gracias por la invitación. Un saludo a todas esas personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, agradecida, agradecida de esta maravillosa invitación el día de hoy. Mira, primero, cuéntanos tu rol de Secretaria de Desarrollo Social, que es tan amplio. Cuéntanos qué significa eso. Bueno, todo un desafío, ¿no? Un desafío que agradezco infinitamente al alcalde del municipio de Guaicaipuro, Farid Fraija, por darme esta maravillosa oportunidad desde la Secretaría de Desarrollo Social y Poder Popular. Nosotros llevamos a cabo distintos planes, proyectos encaminados en mejorar día a día esas atenciones sociales en nuestro municipio. donde, bueno, tenemos como finalidad poder lograr que nuestro municipio de Guaicaipuro sea un municipio, como lo dice nuestro alcalde, un municipio ciudad capital. Mira, tengo entendido que en el área de salud son, ¿cuántos ambulatorios? Tenemos 17 ambulatorios. Tenemos 11 ambulatorios 12 horas y tenemos 6 ambulatorios que están dedicados a trabajar las 24 horas del día. Eso es chévere y además que es un aspecto muy importante porque sabemos que la salud, la atención a la salud es un factor fundamental y es bueno que las personas sepan con qué cuentan, ¿no? ¿Qué se está haciendo para que puedan asistir a los ambulatorios? Sí, bueno, es una gestión significativa, importante con el tema de inversión que está llevando a cabo nuestro alcalde porque, bueno, a veces pensamos que es fácil, ¿no?, el poder mantener en funcionamiento 6 ambulatorios 24 horas, 11 ambulatorios que funcionan 12 horas. Cada uno de esos ambulatorios tienen atenciones odontológicas, atenciones de laboratorios, tenemos pediatría, emergencia, atenciones por emergencia, tenemos nuestra clínica municipal El Paso que también nos presta atención 24 horas y, bueno, ahí tenemos la mayor parte de todos esos médicos especialistas donde nosotros atendemos allí por cita totalmente gratuito cada una de nuestras especialidades. Qué bueno. Ahora bien, bueno, como decíamos al principio, vamos a ir sacando los puntos. Uno de ellos es el tema del tequeño. Bueno, tuve la oportunidad de ir a la ciudad de los teques asistir al bautizo de un libro relacionado con el tequeño, con el autor Almeida, y en un sitio que, por cierto, no había visitado, me pareció súper lindo y felicito a sus creadores, Caputuno, que es uno de ellos, La Casa de las Carretas, me pareció un lugar bien agradable, esperamos poder volver en alguna oportunidad, pero allí bautizaron un libro y después se fueron a freír el tequeñote. Cuéntanos esa experiencia, cómo va lo del récord Guinness, qué tiene que pasar para que sea oficial. Bueno, fíjate, vivimos el día sábado del aniversario de los 246 años en nuestra ciudad capital, todos soñamos y le compramos la idea, esa idea, como lo dice nuestro alcalde, una idea loca, que quería garantizar que el mundo volteara a ver nuestro ciudad, que mirara a ver el municipio de Huaycaipuro, y ese fue el objetivo principal y se cumplió realmente ese objetivo. Iniciamos, bueno, con misa de celebración del aniversario, luego, como tú lo dices, el bautizo del libro, el tequeños de los teques, con nuestro querido compañero Almeida, nuestro alcalde Farid Freyja, un libro que está por nuestras redes sociales a disposición de cada uno de ustedes para que lo puedan descargar por nuestro código QR, sí, completamente gratuito. Y bueno, nos fuimos a esa hazaña, ¿no?, que fue el récord Guinness del tequeño más grande del mundo. ¿Se logró o no se logró? Sí, bueno, y se logró el principal objetivo, que fue demostrar que el tequeño es venezolano y que el tequeño nació en los teques, que el tequeño fue una creación de esas maravillosas mujeres como lo fue nuestras hermanas Valle, y le dimos una demostración al mundo, ¿no?, de que el tequeño no es colombiano, el tequeño no es de ninguna otra parte, sino que es venezolano. Estamos a las esperas, ya nosotros cumplimos todo el protocolo del récord Guinness, ya entregamos todo el material, teníamos 48 horas para hacer la entrega de todo el material de proyección, estamos esperando 48 horas. Sí, esto, todos los requisitos que nosotros tuvimos que cumplir desde la elaboración de la masa, todo eso es un video grabado con cada uno de esas pequeñas normas, ¿no?, que nos colocaron ellos allí, pero estamos esperando ya la certificación del récord Guinness, estamos completamente seguros de que lo logramos. Ese día preparamos, gracias a nuestras manos maravillosas, a nuestros tequeñeros de los teques, logramos nosotros hacer el tequeño de 15.30 metros más grande del mundo, con un peso de 19.59 kilogramos. ¿Y cuántas personas comieron, saben? Mira, comieron 100 personas, 100 personas con ese, pero bueno, ya después de ese se hicieron otros pequeños y garantizamos que todos los invitados comieran pequeños. Tuvimos participación allí de personalidades importantes, nuestro ministro Ernesto Villegas, nuestro diputado Bielma Mora, artistas, tuvimos una invitación y asistencia, una asistencia muy importante, ¿no? Y bueno, la gente de los teques, ¿no? Me imagino los vecinos irían a comer tequeño. Toda nuestra población, nuestros jefes, el poder popular, el poder popular es importante destacar que reconoció esta actividad como una actividad donde reconocemos nuestra historia, nuestra entidad y nuestra cultura, ¿no? Del municipio de Huaycaytura. ¿Sabes que uno ha escuchado y ha visto mucha gente, bueno, que le gusta el tequeño, que en realidad es un aperitivo, formidable, pero sí se ha escuchado, inclusive yo lo he escuchado, no, porque el tequeño colombiano, que no, que el tequeño tal cosa. Y en realidad a uno le hace ruido y no le gusta porque nosotros sabemos que el tequeño es de los teques. De hecho, su nombre es, inclusive le ponemos de, o sea, como son los tequeños, ¿no? La idiosincrasia del tequeño. Es así, bueno, eso es un mensaje rotundo y contundente a esas personalidades, esos artistas colombianos, Karol G, el tequeño es venezolano y es tequeño. Muy bien, en cuanto a, entonces ya están a la espera de la certificación, lo anunciarán en su momento. Sí, por supuesto, en lo que tengamos ya la certificación, el alcalde está planificando una serie de actividades donde, bueno, donde vamos a estar celebrando por todo el municipio ese reconocimiento de los premios sumos. Y bueno, no hay fiesta sin tequeño. Así es, tequeño votó el mundo. Muy bien, excelente. Ahora bien, habíamos comentado también que tienes una actividad con relación al mes rosa, ya estamos finalizando, pero bueno, aunque, como dijo una querida amiga hace poco, Ana María Wittenburg, que es una excelente médico, el día rosa, a veces todos los días, pero tenemos este mes especial. Entonces, ustedes tienen una serie de actividades relacionadas con esa concienciación hacia la prevención, hacia la, digamos, el diagnóstico temprano. Bueno, fíjate, el tema del mes rosa es un tema muy sensible para nuestra compañera Jenny Ahumada, que es la esposa de nuestro alcalde, Farid Fraija. Lo estamos llevando a cabo desde que estábamos aquí en el municipio de Carrizal, desde que estábamos haciendo gestión acá. Nosotros, por medio de la planificación de la primera dama, siempre hemos estado asumiendo el mes de octubre como el mes rosa, realizando diferentes actividades, jornadas de espistaje, mamografía, consultas especializadas con los mastólogos. Nosotras hemos estado en todo y durante todo el mes hemos estado realizando talleres de concientización, conversatorios. La semana pasada tuvimos un conversatorio extraordinario con la compañera Jenny, donde, bueno, tuvimos invitada a varias figuras allí, ¿no? Tuvimos a Flavia Aglés, que tuvimos allí una compañera ex Miss Venezuela también, que, bueno, que fueron tocadas, ¿no? por esta enfermedad y con un acompañamiento de mujeres comunes como nosotras, pues, que han pasado por cada una de estas situaciones o que, bueno, tienen una historia, ¿no?, que contarnos. Realmente, el objetivo de nosotros llamar este mes como mes rosa es hacer el llamado a esa lucha de despistaje, de, bueno, de esa gran campaña de, bueno, de que tócate para que no te toque a ti. Dailin, ¿sabes que hay uno de los temas en el sector salud es que los exámenes de mamografía, de encitometría ósea, etc., esos exámenes relacionados con, con, pues, tener específicamente un diagnóstico, muchas veces son costosos y hay personas que no lo pueden pagar, o sea, que se compran en el mercado o se hacen el examen. En este caso, ustedes desde la parte de salud tienen algún tipo de apoyo a las damas que quieran hacerse este diagnóstico, algún tipo de centro donde puedan ir a hacerse la mamografía u otro examen relacionado con este tema. Sí, bueno, nosotros tenemos la sede social de la alcaldía de Guaycaipur, que está ubicada allí en la avenida Bermúdez. Desde allí recibimos todo tipo de solicitudes sociales. Allí también estuvimos recibiendo cada una de esas solicitudes con lo referido a las mamografías. Tenemos a nuestra presidenta del Instituto de la Mujer, Yosmeli, que ella ha estado haciendo una gira con algunas actividades. Esas actividades las llamamos Un Café y Tu Historia y nosotros desde allí recibimos cada una de esas solicitudes. Este mes nosotros hemos estado apoyando más de 130 mamografías a esas mujeres que captamos en cada una de esas jornadas y actividades. Pero tenemos la sede social donde cada una de nuestras mujeres puede dirigirse allí. Nosotros, mediante nuestro alcalde, se hace la evaluación y se le presta el apoyo que requieran en ese momento. Excelente. Tienen entonces apoyo en ese sentido para mandar a hacer exámenes. Tenemos la dirección de salud también. Contamos con el presidente del Instituto de Salud, nuestro doctor Alonso Quevedo, también que con muchísimos enlaces garantizamos allí las consultas médicas, los exámenes preoperatorios, exámenes especiales y de laboratorio que podamos nosotros atender. ¿Hicieron detecciones con las actividades que han realizado de personas que hayan sido diagnosticadas? Sí, sí. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Bueno, de todos esos estudios salieron casos positivos con cáncer de mama. Estamos dándole el acompañamiento necesario desde el Instituto de la Mujer y del Instituto Autónomo de Salud. En el caso de tienen una actividad, una caminata, ¿no? ¿Es para este sábado? Sí, la caminata rosa es para el día domingo. El domingo, ok. Sí, el día domingo vamos a estar arrancando desde el cabotaje hasta la calle Miquilengue desde las 8 de la mañana. Ahí aprovechamos y hacemos la invitación a que cada una de nuestras mujeres junto a su familia, sus esposos, nos acompañen solo, bueno, les pedimos que lleven su franelita rosa que nos acompañe. Vamos a tener actividades allí recreativas, bailoterapia, bastante dinámica va a estar esa actividad. Excelente, bueno, reiteramos, entonces la invitación es para todo público, ¿no? Para todos. Y van a tener algún tipo de apoyo para las personas allí o algún tipo de díptico, información. Sí, claro, por supuesto y vamos a estar dando desde el Instituto de la Mujer información de cada una de las funciones que cumplimos desde allí. Muchísimas gracias, Daili. A ti, mi amor, un placer. Súper contenta de esta conversación y ya sabes que esta es tu casa para contarle a las personas lo que están haciendo en función de mejorar la calidad de vida de las personas. Gracias, mi amor, un placer por tu invitación. Gracias, y estuvimos conversando con Daili Mota, Secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía del Municipio de Hueca y Puro. Nosotros despedimos esta parte, pero en lo sucesivo seguimos con otra interesante entrevista que no se la pueden perder. Así que quédense allí. AOC AOC Amén.